Se habla hace bastantes décadas ya del retorno de lo religioso, se habla en distintas disciplinas, sobre todo después de tantos siglos, no muchos, pero bastantes siglos desde la modernidad en adelante, donde la religión se había convertido casi en superchería o en algo que había quedado afuera del registro o del método que garantizaba un conocimiento válido. El mundo de la modernidad es el mundo básicamente de la ciencia y lo que genera la ciencia con respecto a la religión es básicamente su exclusión. La religión nunca fue... Esa famosa antinomia, la grieta entre la fe y la razón, entre la ciencia y la religión, durante muchos siglos tuvo a la ciencia como vencedora. Ahora, cuando la ciencia empieza a mostrar sus propias limitaciones, cuando la racionalidad occidental entra en crisis, cuando en nombre de la ciencia y la tecnología se empiezan a confutar muchas de las grandes utopías del humano, la religión increíblemente retorna como discurso. Digo, cuando la ciencia misma asume sus propios límites e imposibilidades y empieza a escindirse cada vez más de la verdad, el relato religioso empieza a reincorporarse. Dicho de otra manera, cuando Nietzsche demuestra que todo es metáfora, incluso el relato científico es visto para Nietzsche como una de las tantas formas de construcción de sentidos, y todo es metáfora, entonces la metáfora religiosa tiene tanta validez como el resto. E increíblemente, en nuestro mundo postmoderno, lo religioso retorna, retorna de diferentes modos. También retorna de un modo no institucional, porque hay algo que hoy está pasando con mucha fuerza, que es que se separa cada vez más lo religioso de la religión. La religión como institución humana, Nietzsche diría demasiado humana, como institución, de lo religioso como ese impulso o fuerza de búsqueda, de pregunta del ser humano, por el sentido acerca de si hay algo más. Lo religioso es esa especie como de implicación humana por tratar de entender si hay algo más, si todo lo que hoy la ciencia y la racionalidad nos explica alcanza o al revés. Dado los límites que la ciencia genera, habilita la pregunta por si hay algo más. Para mí es la pregunta, es la pregunta que me desvela desde siempre. ¿Hay algo más? Y esa pregunta es una pregunta religiosa. Religiosa en el sentido de que no nos contentamos con el límite. Y me pregunto, ¿la ciencia explica, el Big Bang explica, la materia explica, el átomo, todo bien? ¿Hay algo más? ¿Por qué así y no de otro modo? Esa pregunta, que hermana la filosofía con lo religioso, encuentra, si me siguen, a la religión en su principal despojador. Nadie le ha hecho peor a la pregunta por lo religioso que la religión. Porque cuando nos preguntamos si hay algo más, el problema es que vienen un par y dicen, sí, hay algo más. Yo te voy a decir que, mirá, hay un chabón que se llama Dios, que es, bueno, un viejito, sabio, inteligente, bueno, blanco, heterosexual, europeo, burgués, ¿no? Parecido a Marx, ¿no? ¿A quién? A Marx. No, justamente. Pero, digamos, responder desde la verdad que hay en ese algo más es traicionar la pregunta por si hay algo más. La pregunta por si hay algo más es incontestable. Porque la pregunta por el más allá no puede responderse con las categorías del más acá. Si vos con las categorías del más acá contestás que hay más allá, no estás hablando del más allá, estás como masacaizando el más allá. O sea, estás llevando el lenguaje del más acá para hablar del más allá. O sea, si hay un Dios, no es Dios. Y si es Dios, no es Dios. O sea, Dios, si lo hay, es innombrable, inefable, incomprensible, inabordable. Todo lo que digamos de Dios ya no es Dios. Es como con el amor, es la misma lógica. Es lo que nosotros proyectamos de nosotros en eso que intentamos comprender y que en todo caso amaestramos para nuestra necesidad. Ahora, eso no significa que Dios haya o no haya. Porque una cosa es el Dios que crea la religión institucional con todas sus prácticas y ritualidades, y otra cosa es la pregunta. Si hay algo más, para mí ese estar en estado de pregunta abre y una vez más descomprime todos esos dogmas que después uno, en los que uno vive, con la exigencia de su cumplimiento. Digo, un dato. El 90%, posta esto, es tremendo. El 90% de los milagros descriptos, narrados en el Nuevo Testamento, hoy los resuelve la ciencia y la tecnología. Ahora, el 10% que no resuelve. Esperá. Parece como la respuesta del 20%. A ver, el 90% los resuelve la ciencia y la tecnología. Un montón de enfermedades, de supuestos milagros encuentran en la narrativa de la ciencia una respuesta. Ahora, como bien dice Felipe, ese 10% que queda afuera es clave. Por ejemplo, la muerte. Porque la ciencia y la tecnología resuelven muchas cosas, pero todavía no han podido resolver la resurrección. Por ahora. Ahora, increíblemente, y acá empezó un poco esta intervención con la pregunta de Felipe, increíblemente seguimos creyendo de alguna manera en, digamos, un tipo de religión que se conflictúa con esta afirmación. Porque, digamos, si la mayoría de esos milagros son explicables hoy por la ciencia, ¿por qué seguir sosteniendo creencias en un Dios propio de otro tiempo? Fíjate la metáfora de Dios que está en la Biblia. Digo, por tomar una característica, Dios es luz. Vieron que la luz, y Dios crea la luz, y la luz es buena. Mucha referencia a la tiniebla, ¿no? Sí, a lo oscuro, ¿no? Como algo negativo. Los negros. De una. Out. Desde el inicio. Ausencia de luz. Ausencia de luz, ¿no? Absoluta. Ahora, desde esa perspectiva, digo, ¿por qué Dios, la metáfora de Dios que irrumpe con la Biblia, asocia a Dios con la luz? Porque no había electricidad. No es joda lo que les digo, ¿eh? Esta es la explicación que da Nietzsche de la muerte de Dios. No había electricidad. Había que inventar o que crear una metáfora de Dios que resuelva la imposibilidad material de la época. Digo, si hoy inventáramos una nueva metáfora de Dios, ¿la pensaríamos como luz? Si todo el mundo ya, la luz se ha vuelto, gracias a Edenor y a Edesur, digamos... Acá hay otra empresa. Ah, perdón. Se ha vuelto, digamos, se ha naturalizado como parte de lo que somos, ¿no? Entonces, probablemente, Nietzsche se pregunta ¿qué nueva metáfora de Dios deberíamos inventar para nuestros tiempos? Entonces, fíjense el abanico de posturas que hay. Son posturas muy diversas. O sea, ya salimos de la típica discusión ateos-creyentes. Hay mucho más que eso. ¿No? O sea, ¿qué es un ateo? Un ateo es el que no cree en Dios o el que afirma la verdad de que Dios no existe. Un creyente es aquel que afirma la verdad de que Dios existe. Un agnóstico, tercera posición, no afirma ni la verdad de que Dios existe ni afirma la verdad de que Dios no existe. Porque no cree en la verdad. Y entonces, se abre de esa dicotomía y dice, no sé, hay argumentos a favor de una postura, argumentos a favor de otra, pero ninguna me convence porque no me convence nada de nada. Porque la verdad la entiendo siempre una metáfora. Entonces, duda. Y habría hasta una cuarta postura, habrían más, pero digo, para una clasificación así, medio sensata, mínimo, una cuarta postura que sería, no, yo creo que hay algo más. Necesito creer que hay algo más y siento que hay algo más. Pero seguro, no tiene nada que ver con todo ese engranaje conceptual creado por las religiones institucionales. O sea, creo que hay algo más, pero no es ni lo que dice la Biblia, ni el cura, ni el rabino, ni nadie. Lo que hoy se conoce como la postreligión o la nueva espiritualidad. Donde pueden aparecer tradiciones ancestrales, pero mixturadas con prácticas, por ahí, de ritualidades hasta personales, les diría, que nos sacan de tener que cumplir con el dogma que otro necesita que cumplamos. ¿Está bien? ¿Cuatro posturas? ¿Se entendieron las cuatro? ¿Votamos? Votamos, me encanta votar. Ateos, creyentes, agnósticos y neoespiritualidad. Ateos. Creyentes en religiones institucionales tradicionales. agnósticos. Agnósticos. Bien. La cuarta, neoespiritualidad. Cambié, ¿eh? La última vez había votado de la T. Cambié. ¿Viste el voto? Tuve una situación. ¿Qué pasó? Tuve una epifanía. ¿Qué pasó? Les juro que en todas las... La vi. En todos los lugares donde estuvimos era agnóstico hasta hoy, no sé. Pero vieron qué diversidad de posturas que hay, ¿no? Como que no está, no es como la grieta de otras épocas donde el ateo creyente a muerte entre ambas posturas. Me parece que está buenísimo visualizar hoy este contexto postreligioso y sobre todo la posibilidad de diálogo entre todas las posturas, ¿no? Donde uno va de algún modo también reinventando su propia posición de la que proviene. Siempre me acuerdo un autor, uno de los iniciadores de la filosofía postreligiosa que es Bátimo, Gianni Bátimo, que estuvo en Rosario si no me equivoco el año pasado dando una serie de charlas, uno de los pensadores más importantes del mundo hoy. A Bátimo, Bátimo de chico era católico, militante y después se volvió postmoderno, ¿no? Entonces, él cuenta que un amigo lo llama un día por teléfono, no había celular todavía, de un teléfono público, dice, me llama un amigo y me dice, eh, Gianni, le dice, dice Bátimo, ¿vos todavía creés en Dios? Y Bátimo cuenta y con eso escribe un libro clave en los noventas, dice, si creo en Dios, mira, yo creo que creo. Yo me acuerdo cuando leí eso, yo al toque dije, ah, yo creo que no creo. Pero el primer creo me cambió la perspectiva porque yo estaba acostumbrado a creo en Dios, no creo en Dios y acá es, no, pará, yo creo que creo o creo que no creo. Ese primer creo débil coloca, me parece, la cuestión de lo religioso en otro lado, en ese lado más metafórico, ese primer creo es un creo débil. vieron que el verbo creer es increíble, o sea, siempre usamos la palabra creer en un sentido débil salvo con la religión. Yo digo, creo en Dios, ¿qué estoy diciendo? Sé que hay Dios. Ahora, yo digo, creo que la economía va a mejorar el segundo semestre. Y no estoy diciendo, creo que la Argentina va a salir campeón del mundo en Rusia, o sea, no estoy diciendo, sé que. Ahora, ¿por qué en la religión el verbo creer se apropia de esa idea de certeza? ¿Cómo homologa la fe y la verdad? Me parece ahí que hay, cuando Bátimo trae esta figura del creo que creo, me parece que distiende esa relación con la certeza y la lleva para otro lado. Cierro con esto y le doy la palabra a Felipe. Siempre me gustó el texto de Marx de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel donde Marx dice la religión es el opio de los pueblos. Siempre me gustó porque siempre, me acuerdo que al principio la leía y decía, sí, el opio, te adormecen. Recordemos que era la droga de moda en esa época, ¿no? Me encanta droga de moda como concepto. Era la droga de moda. Hoy sería una droga de diseño. Habían guerras, ¿no? La guerra del opio. La guerra del opio de Inglaterra introduce el opio a la fuerza en China, ¿no? Brutalmente. Bueno, y uno se queda con ese aspecto del opio con su aspecto así enajenante, ¿no? La religión viene a adormecer a la clase obrera y entonces de esa manera logran dominarnos. Pero el opio, ¿sí? No sé si lo probaron. Lo pueden adquirir en el hall de entrada si quieren. Vos decís que la facultad libre vende opio. Sí, parece. Es una forma de financiamiento. El opio genera placer. Si no, no te opiás, digamos. O sea, hay también un aspecto, y eso Marx mismo lo ve, hay un aspecto positivo, dice Marx, en la religión. Por algo la gente va al opio. Porque genera un ensoñamiento liberador, una falsa libertad que es la que propone la religión. En algún punto, en el más allá, todos somos libres. Esa falsa ilusión, dice Marx, tiene un aspecto positivo, que es que la religión entiende, como nosotros, que este mundo es una mierda. Y por eso busca la realización en el más allá. Ojo con el opio. Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente.